Continuamos con nuestro capítulo 5, renderizado. Cuando construimos los muros que le cargamos al muro apilado, construimos sólo con la estructura, con el tabique o el bloco. No le pusimos acabado para que se notara la diferencia entre la planta alta y la planta baja, dos materiales diferentes. Entonces, para que se vean bien los renders, vamos a ponerle el acabado a los muros. Entonces, vamos a ver cómo se hace. En planta baja empezamos. Picamos muro, en ficha inicio muro, muro básico de ladrillo, que es el que usamos para cargar el muro apilado. Picamos editar tipo. Y en estructura, editar. Le vamos a insertar dos. Y este, el número 3, lo vamos a bajar a que quede debajo de la estructura. En la vista previa se nos va a ver. Ahora, este ya no va a ser estructura, sino ya va a ser un acabado. Y el de, el otro lado también, acabado. Si queremos otro, otro acabado, pues le podemos dar diferente. Pero vamos a usar los iguales. Cambiamos por categoría. Buscamos un hormigón con regla. FG, hormigón, regla de arena, cemento. Aceptar. Le damos el grosor. Un centímetro y medio, normalmente. Y en el del otro lado, igual. Hormigón, hormigón, regla de arena, cemento. Aceptar. Y le damos el grosor. Punto 15. Aceptar. Y ya aquí, en la vista, se está tardando un poquito, porque está cargando todo, 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 todo el programa. Aquí ya nos aparece el ladrillo, más su acabado. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Si ven aquí, en el corte, vamos a poner líneas finas, en vista, líneas finas, y ya se nos ve el muro, con sus acabados. Y vamos a hacer lo mismo en todos los demás. Entonces, nos vamos a inicio, muro, ah, pero estamos en planta. Aquí la planta, muro, buscamos el enlace que teníamos. Es un poco más tardado así, porque decidí que se vieran. Si ven aquí, en la perspectiva, ya en la planta baja, ya está liso. Ya no se ve el tabique. Pero todavía se ve el enlace. Normalmente, empezamos ya con el muro completo. Ya seleccionamos el enlace, editar tipo, hacemos lo mismo, estructura editar, insertamos dos, este lo bajamos, abajo, y le cambiamos, acabado, y este también, acabado. Por categoría, buscamos, hormigón, aceptar, y le damos un grosor, punto 15, igual a este, hormigón, regla de arena, cemento, aceptar, punto 15, aceptar, aplicar, aceptar. Ahora vamos a buscar, las cadenas, que también están en el muro, cadena de cerramiento, editar tipo, si queremos que esté remitida, la dejamos así, o la podemos hacer más gruesa, para que se vea, la vamos a dejar igual que todos, insertar dos, este lo bajamos, los cambiamos por acabados, acabados, le damos hormigón, regla de cemento, aceptar, hormigón, regla de cemento, aceptar, y le damos grosor, 15, a este me quedo mal, me equivoqué, esta es la estructura, a mis cebollas, pero todo se puede corregir, a ver, estructura, de 14 centímetros, tiene, hormigón, moldeado, en situ, aceptar, de 14, el acabado, tiene hormigón, reglado, regla de arena, aceptar, y el acabado, interior o exterior, también va a tener, en el caso, aceptar, de, 15, punto, 0,15, aceptar, aceptar, buscamos, la cadena, cerramiento, planta alta, como ven, este es más tardado, porque el otro, ya nada más, lo fuimos duplicando, pero, ese es el precio de prender, estructura, insertar, insertar, para que no me falle, es este, abajo, abajo, ok, acabado, acabado, unigón, regla de arena, cemento, aceptar, le damos el mismo grueso, para que se vea, parejo, regla de arena, cemento, aceptar, punto, 15, aceptar, aplicar, aceptar, vamos a ver como vamos, ya la planta baja, ya está, lisita, ya está, aplanada, o repellada, la planta alta le falta, entonces, ahora, igual, seguimos, ya, podemos irnos a planta alta, la planta alta, buscamos muro, editar tipo, porque ya lo habíamos cambiado, ya lo habíamos cambiado, y aquí buscamos, cadena, esta ya la cambiamos, cadena de cerramiento ya, cadena de desplante, todavía no, editar, insertar, insertar, también podemos hacer así, subir esta, y cambiar aquí, acabado, acabado, hormigón, regla de renacimento, punto, 15, regla de renacimento, aceptar, punto, 15, aceptar, ok, salta, nos saltan los bloques, el bloc, y el bloc de enrase, bloc, editar, le vamos a dejar el mismo bloc, o le cambiamos, si, como, como, guste, y este lo subimos, estoy haciendo, unas cosas de una forma, y otras cosas de otra, para que vean que todo se puede hacer, de diferentes maneras, hormigón, regla de renacimento, aceptar, punto, 15, hormigón, regla de renacimento, aceptar, 0,15, aceptar, nos falta, el enrase, punto, el enrase, el enrase, el enrase, el enrase, insertar, insertar, lo subimos, que quede en medio, arreglar el nacimiento, aceptar, y punto 15 a los dos, 0.15, aceptar, aplicar, aceptar, a ver en la planta como se ven, le vamos a dar alto, y ya se nos nota el muro de tabique con sus enras, le quitamos, modificar, alinear, aplicamos el eje, aplicamos, la parte, no lo hizo, alinear, la línea de propiedad, con, el muro, y ahora si, vamos a checarla del otro lado, a ver que es, aunque se ven muchas líneas, todo se puede, corregir, esta es, la línea de propiedad, muro, línea de propiedad, seleccionamos, línea de propiedad, y el muro, y ya, nos alineó bien, con todo y, con todo y, con los apilados, planta baja, con los acabados, y aquí también, todo esto nos lo hubiéramos ahorrado, si desde el principio, cejilla, y muro, si desde el principio, le ponemos sus acabados a los muros, pero era para que se distinguieran, ya, en los siguientes, va a ser mucho más fácil, porque ya van a estar estos muros hechos y los van a utilizar, ya no van a estar cargando, cargando muros, entonces ya, se nos va viendo, el, el, alineado todo y, aplanado, y ya podemos empezar con los, ejes, con el y ya, pues acabó el tiempo, vamos a terminar aquí.